1, 2, 3, 4, 1 Es un repertorio muy lindo, tenemos obras solistas, una obra muy particular ahora para escuchar el fagot solo, así que fagot y orquesta, es una obra muy linda, son obras breves, pero bueno, es una propuesta por ahí nueva para el público, en sonoridad, ya que sea un concierto para fagot. No, la verdad que las expectativas son muy buenas, están saliendo muy bien todos los ensayos. Bueno, es una oportunidad que por ahí esperabas, para poder mostrar lo tuyo en forma individual. Sí, sí, yo le propuse a Matías Almirón, el director, hacer la obra. El balance que haces de tu estadía aquí en Posadas, con la orquesta, este crecimiento. No, muy bueno, muy positivo. La verdad que crecí mucho, todos vamos creciendo con la orquesta. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar la música de estos autores que no son tan repetidos generalmente, ¿no? No son tan difundidos, sí, Elgar, Sain, son compositores, bueno, de Centro Europa, de Francia, y por ahí, por el hecho de que no son conocidos justamente, no se prefiere hacer otras cosas, que atraen más al público, por ahí Beethoven. Pero bueno, yo creo que da mucha, por ahí es un lenguaje un poco más difícil, pero a los tiempos que estamos hoy tampoco es tan complejo. Yo creo que hay que venir con la cabeza un poquito más abierta como público y sumergirse, digamos, en esa sonoridad nueva. Así que bueno, mi búsqueda es siempre presentar como compositores más desconocidos.